Durante las últimas semanas hemos escuchado con bastante profusión un titular que reza algo así como que los ricos ganan un 61% más que antes de la crisis. Es decir, que las rentas más altas de España han crecido muy notablemente, hasta un 61%, durante estos últimos 10 años. Lo que, por cierto, avalaría de alguna manera la teoría conspiranoica de que no vivimos una crisis sino que vivimos una estafa, una catástrofe económica pergeñada por las clases más altas con el objetivo de extraer una mayor cantidad de renta a las clases medias o medias bajas. La verdad es que el titular parece que tiene su respaldo. Si acudimos a los datos que presenta la agencia tributaria, comprobaremos que la renta media por base general del IRPF de aquellos contribuyentes que ingresan en total más de 600.000 euros al año pasó en 2007 de 496.000 euros, es decir, esa es la renta media de este tramo de contribuyentes a 799.800.000 euros en 2015, es decir, un incremento del 61%. Por tanto, el dato parece que es cierto, porque se basa o está extraído de estadísticas oficiales, tan oficiales como las de la agencia tributaria. Sin embargo, este dato tiene tres problemas. El primero, muy elemental, es que no tiene en cuenta la inflación. Los precios entre 2007 y 2015 han aumentado un 12,5%. De manera que el incremento real de la renta media de los contribuyentes que ganan más de 600.000 euros no sería en ningún caso del 61,1%, sino del 43,2%. Aún así, es verdad que es una cifra, un porcentaje muy elevado, con lo cual tampoco parece que muchos de los que abrazaron entusiasmados este titular, como demostrando la teoría conspiranoica de que la crisis ha sido una estafa, vayan a cambiar de opinión por el hecho de que en lugar de ganar un 61% más, estén ganando un 43%. El segundo problema, bastante más serio, mucho más serio, es que este dato únicamente se extrae, como he comentado antes, de la base imponible general del IRPF. El IRPF se divide en base imponible general y base imponible del ahorro. En la base imponible general encontramos esencialmente las rentas del trabajo, las rentas derivadas de actividades profesionales, la renta de los autónomos y también las rentas procedentes del patrimonio inmobiliario, cobro de alquileres y demás. Entonces, esta es una parte de las rentas de los más ricos, pero no es la totalidad de la misma, porque, como digo, está la base imponible del ahorro, donde esencialmente se incluyen las rentas del capital financiero, dividendos, intereses, plusvalías, etc. Y estas rentas, las rentas del ahorro, las rentas que se integran en la base imponible del ahorro, son especialmente importantes entre los más ricos, por algo se suele asociar a esta clase rica con los rentistas, porque viven supuestamente de rentas. Pues bien, si agregamos las dos bases, la base imponible general y la base imponible del ahorro, lo que sucede es que en términos nominales la renta media aumenta de 1.537.000 euros a 1.726.000, casi 27.000 euros. Es decir, sigue habiendo un incremento nominal en la renta de los más ricos, pero sólo del 12,3%. De tal manera que una vez descontamos la inflación del periodo, lo que sucede es que en términos reales, los contribuyentes que declaran rentas superiores a 600.000 euros no experimentan un enriquecimiento del 61%, como rezaba el titular, sino un empobrecimiento del 0,2%. Si la crisis ha sido una estafa para enriquecerse a costa de los más pobres, no les ha salido muy bien, porque prácticamente una década después de que arrancara la crisis, ganan menos ahora que entonces. Pero es que además hay una tercera trampa en el titular. Y es que si miramos los datos, en 2007 había 10.580 personas que declaraban rentas superiores a 600.000 euros. En 2015 son 7.249. Es decir, el número de personas que ganan más de 600.000 euros al año ha caído en 3.331. Claro, estos perdedores de la categoría de ricos no son tenidos en cuenta en el titular, porque para comparar en términos homogéneos si las mismas personas que al inicio de la crisis ganan más hoy que entonces, o sea, las personas que eran más ricas al inicio de la crisis ganan más hoy que entonces, habría que coger el grupo de personas que ganaban más de 600.000 euros en 2007 y compararlo con lo que ganan hoy. Pero en cambio lo que hacemos es, primero, coger las personas que en general ganan más de 600.000 euros, sean las mismas o no que las de 2007. Con lo cual puede haber gente que se haya empobrecido enormemente, otra que se haya enriquecido enormemente. En 2007 alguien podía estar ganando 30.000 euros, hoy más de 600.000 y lo estamos computando como si en 2007 ganara también más de 600.000. Ese es un primer problema. El segundo, como digo, es que las personas que están ganando menos de 600.000 no sacamos la media con ellos, simplemente las excluimos. Con lo cual, claro, hay 3.331 personas que han perdido mucho durante la crisis, tanto que ya no integran la categoría de contribuyentes que ingresan más de 600.000 euros y no los estamos utilizando para sacar la media. Una forma de evitar en parte este problema, aunque no del todo, es calcular cuál es la renta agregada de las personas que ingresan más de 600.000 euros. De tal manera que veamos si esa masa está aumentando o se está contrayendo. Pues bien, en términos nominales, entre 2007 y 2015 se contrajo un 24%, en términos reales más de un 32%. Sin embargo, esta comparativa en parte es tramposa. ¿Por qué? Porque una persona que haya dejado de ganar 600.000 euros no es que haya empezado a ganar cero. Habrá empezado, pues habrá seguido ganando a lo mejor 450, 400, 300, 200... En todo caso, no podemos obviar que está ingresando una cantidad de dinero que no estamos incluyendo en esas rentas agregadas. ¿Cómo podemos solucionarlo en parte? Pues en lugar de calcular la evolución de la masa de rentas de los que ganan más de 600.000 euros, calcular, por ejemplo, la masa del tramo inmediatamente anterior, los que ganan más de 150.000 euros. Con la misma pasión y dedicación.